Tu mirada me inspiras en ir canciones Si tu padre pintas miles de corazones Con mi nombre plasmado, con el tuyo a su lado No hay amor más real Porque tú me das, porque tú das El amor más real El amor un largo, el amor un largo Nuestro amor será para siempre Our love will be forever Nuestro amor será para siempre Our love will be forever 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!